Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y nuevamente venimos con una barredora. Una barredora en este caso que es la primera que pruebo que trae cámara en lugar de láser 360 para mapear nuestras habitaciones. ¿Qué barredora es esa? Esta que tengo aquí, la Jedi Back 2 Pro. Un modelo que prácticamente está recién aterrizado al mercado y que además viene con la posibilidad de tener un depósito de autolimpieza que se puede adquirir aparte pero que es muy interesante como veréis en el vídeo. Así que nada, si queréis saber si merece o no la pena esta barredora así como sus características, la forma que barre, etc. No os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de esta nueva Jedi, lo primero que vamos a hacer es hablar de las especificaciones técnicas, principales características, partes de la barredora, etc. para que sea más fácil familiarizaros con este dispositivo. La Back 2 Pro es una barredora que tiene una potencia de succión de 3000 pascales que está bastante bien, bastante potente como luego veréis a la hora de limpieza para una barredora de este tipo. Lo primero que tenemos que hacer es retirar esos protectores de plástico que tenéis justo ahí que dejan el paragolpe libre y ya vemos que en la parte superior en lugar de llevar láser 360 tiene una cámara para mapear nuestras habitaciones y luego tenemos también ahí el botón de encendido y apagado que también nos va a permitir iniciar la limpieza de forma manual. Si abrimos la tapa tenemos acceso a lo que es el interior del barredor y lo primero que nos encontramos es un depósito de limpieza, un depósito de polvo con una capacidad de 420 mililitros. También tenemos lo que es el botón que va a permitir cortar la corriente eléctrica al barredor y el botón de reset. La extracción del depósito de polvo se hace con una asa que tiene añadida al mismo, como veis sale muy bien y ahí ya nos encontramos lo que es el filtro, un depósito de polvo que como digo es bastante generoso en lo que a capacidad se refiere. Comentar que parece ser que los filtros son propietarios con lo cual necesitamos adquirir accesorios de la propia barredora. También tenemos ahí una pequeña herramienta con cuchilla y cepillo que nos va a permitir limpiar los pelos y suciedad que se adhieran de forma más fácil. Tiene una batería de 5200 miliamperios. Una de las cosas interesantes de este robot aspirador es la potencia a la hora de detectar obstáculos gracias a ese sensor que tenéis justo ahí que va a impedir de forma inteligente que se vaya chocando con los obstáculos que tengamos en casa. Luego lo que es en la parte inferior del barredor nos encontramos lo que es el cepillo principal que viene protegido con una tapa como habéis podido ver ahí. Un cepillo principal que combina goma con cepillo de pelo y digamos que es un cepillo todoterreno, es decir un cepillo que sirve para mascotas, para limpiar la casa de forma tradicional. Tenemos lo que son las ruedas motrices que como podéis ver son amortiguadas y permiten saltar obstáculos de hasta 2 centímetros de altura. Luego tenemos lo que es la rueda giratoria o rueda de dirección, las pletinas que permiten la carga del robot aspirador y el típico cepillo tridente que nos va a permitir limpieza de las esquinas y de los rincones menos accesibles. Se coloca sin ningún tipo de tornillo simplemente haciendo presión como podéis ver en la imagen. Y ahí también vemos los sensores que van a impedir que el robot se caiga por las escaleras ya que detectan el desnivel y hacen que dicho robot se vuelva hacia atrás. Viene con un protector que es donde va a ir colocado el depósito de agua caso que queramos utilizarlo con mopa o si lo queremos utilizar sin mopa podemos poner este protector sin ningún tipo de problema. El depósito de agua tiene una capacidad de 180 mililitros y la única mopa que viene incluida como veis va pegada con verlo a lo que es la base de dicho depósito para realizar un fregado entre comillas es decir para pasar la mopa húmeda una vez que hemos llenado el depósito a través de ese agujerito que tenéis ahí y que está tapado con un tapón de goma. La colocación del depósito de agua es súper sencilla simplemente lo tenéis que poner encarado tal y como lo estoy haciendo yo presionar levemente hasta oír un clic y ya lo tendríamos listo. Luego tiene una pequeña pestaña que permite la extracción de la misma manera es decir de forma súper cómoda. Lo que es el barredor viene con una base de carga tradicional una base de carga por infrarrojo que le van a permitir detectar dicha base para poder cargarse pero he de deciros que en el vídeo lo voy a utilizar con la base de autolimpieza que venden aparte ya que es un producto muy interesante que nos hace olvidar de estar constantemente vaciando lo que es el depósito de polvo del propio robot aspirador. Como veis el típico robot aspirador muy sencillo pero que en este caso viene con cámara en lugar de con láser 360 grados y veremos a ver qué resultado da dicha cámara. Una de las cosas buenas que tiene la ausencia del sensor láser 360 grados es que hace que el robot sea más bajito en altura. En este caso estamos hablando de 77 milímetros es decir 7,7 centímetros lo que le va a permitir moverse mucho mejor por debajo de muebles o incluso de sofás y lo va a convertir en algo más polivalente que los que llevan el láser 360. Bueno pues ahora que ya sabemos cómo es esta barredora lo siguiente va a ser sincronizarla con la aplicación del teléfono móvil, una aplicación muy sencilla y una aplicación que nos va a permitir ajustar todos los parámetros de la barredora como por ejemplo gestión de mapa, nivel de agua, potencia de succión, etc. La aplicación con la que se controla el robot es la aplicación Jedi que tenéis disponible tanto para iOS como para Android y una vez creada una cuenta simplemente tenéis que hacer clic o tap sobre el botón añadir el robot y escanear el código QR que se encuentra situado justo al lado del depósito de limpieza, es decir al levantar la tapa nos encontramos el código QR que escanearemos con la cámara de nuestro teléfono móvil. Una vez escaneado el código QR simplemente hemos de elegir la red wifi de 2.4 o incluso de 5 GHz ya que es wifi dual, en mi caso Andromeda y pulsamos siguiente. Hemos de encender el robot con el interruptor que os comentaba anteriormente, pulsamos sobre he encendido el robot y luego pulsamos el botón siguiente. Presionamos brevemente el botón reset que es justo el que hay al lado del botón anterior hasta que oigamos el sonido que nos indica que ya está lista para ser emparejada. Ahora lo que tenemos que hacer es escanear el código QR que va a generar la aplicación del teléfono móvil con lo que es la cámara del propio barredor. Un proceso súper sencillo y una vez escaneado el código QR marcamos la casilla de verificación y pulsamos botón siguiente. Ya estaría conectando el robot a nuestro teléfono móvil y una vez conectado simplemente hemos de pulsar el botón listo y esperar a que se actualice el firmware del robot. Una vez actualizado el firmware nos va a hacer un asistente que nos va a permitir configurar cosas como por ejemplo el horario de no molestar para que el robot no limpie en esa franja horaria, la reanimación de la limpieza a caso que se quede bajo de batería por el punto donde lo dejó y una vez seguido el tutorial ya accedemos a lo que es la pantalla principal donde vemos pues todos los controles que nos van a permitir operar con el robot aspirador. Controles como por ejemplo la edición de mapas, el autovaciado, las zonas, el nivel de aspiración, el idioma, el nivel de flujo de agua, programas de limpieza y un montón de opciones más que nos va a permitir llevar el barrido y el aspirado de casa a la máxima potencia. Hablando de potencia yo el barrido primero lo voy a realizar a plena potencia incluyendo el nivel de agua máximo. Como podéis ver ahí también detecta alfombras, ajuste automático de succión, tecnología que os comentaba 3D para evitar obstáculos que se encuentren en casa, etc. Bien y ahora que ya tenemos la barredora sincronizada con nuestra aplicación del teléfono móvil el siguiente paso va a ser llenar el depósito de agua y dejarla preparada para realizar nuestro primer barrido y comprobar la eficiencia y el mapeo de nuestra casa para ver si merece la pena o no esta barredora. Bueno pues ya tenemos lo que es nuestro robot aspirador preparado con el depósito de polvo colocado en el interior del mismo y lo que tenemos que hacer es extraer el depósito de agua para llenarlo. Lo colocamos debajo del grifo tal y como os comentaba anteriormente y lo llenamos a su capacidad máxima. Una vez hecho esto lo tapamos y lo colocamos nuevamente en el robot aspirador. Después abrimos la aplicación Jedi, saltamos el breve tutorial que nos indica la forma de operar y después ya pulsamos lo que es el play que nos encontramos en la aplicación. Como podéis ver el robot se pone en marcha y va a comenzar nuestro primer barrido. Quiero que observéis como va haciendo el plano en tiempo real desde la aplicación móvil que os dejo ahí en la imagen. ¡Gracias! 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 Antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la barredora. Una vez terminado lo que es el barrido, el robot va a poner rumbo a la base de carga que en este caso es el comentado depósito de autolimpieza y nada más que aterrice en dicho depósito de autolimpieza el solito se va a activar y dicho depósito de autolimpieza va a aspirar de forma muy fuerte la suciedad que está contenida dentro de lo que es el depósito de polvo del barredor. Tardará unos segundos, os recomiendo que lo hagáis en horario que no estén los vecinos porque hace bastante ruido y una vez hecho esto ya nos ha generado lo que es el mapa de la planta y la tenemos lista para un siguiente barrido. Si quitamos el depósito de polvo veréis que está totalmente vacío porque está todo dentro del depósito de autolimpieza. Ahora vamos a comprobar cómo ha quedado lo que es la mopa como veis bastante negrita y la verdad es que el suelo lo deja muy limpio es decir, lo deja muy limpio porque está haciendo todo el rato un movimiento oscilante que hace que el fregado sea muy efectivo. Esto es una de las cosas que me ha gustado mucho de este robot aspirador. Luego ya lo que es el depósito de autolimpieza que se abre presionando la tapa de arriba como veis incluye una pequeña bolsa, diría que es de medio papel, medio tela donde en su interior nos encontraremos toda la suciedad que ha extraído de nuestro suelo como pelos, polvo, etc. Cuando esta bolsa se llene hemos de poner otra que ya viene incluida pero si luego queremos más podremos encontrar más accesorios sin problema. La bolsa se coloca de forma muy fácil como podéis ver en la imagen y nos va a durar unos cuantos barridos ya que tiene una capacidad de 2,5 litros. Bien, y ahora que ya habéis visto el resultado que da esta Jedi Back 2 Pro os voy a dar un poquito mi opinión sobre la misma comentando que son los puntos fuertes y los puntos débiles que le he encontrado. Cosa interesante es la gestión de mapas que permite cambiar el nombre de las habitaciones, separar o agrupar estancias, etc. Aunque he de comentar que de momento no es multimapa hasta agosto. La gente de Jedi va a realizar una actualización de la aplicación y nos va a permitir la gestión de varias plantas caso que como yo vivamos en unifamiliares de este tipo. No solo nos permite asignar nombre a las habitaciones sino que además también podemos asignarle un icono para identificarlas mejor. También cosas chulas que nos va a permitir hacer es colocar zonas de no fregado virtuales, indicar si hay escalones en nuestra casa y por supuesto también si hay mascotas o alfóngaras grandes para regular lo que es la potencia de aspirado una vez que las detecte. Estas características hacen que el robot aspirador sea un poco más inteligente. También me ha gustado mucho que es bastante silencioso, oscila entre unos 69 y 70 decibelios a plena potencia con lo cual nuestros vecinos o la gente que esté descansando en casa puede estar un poco más tranquilo. Otros robots aspiradores que he probado alcanzaban sonidos por encima de 80 decibelios y eran mucho más ruidosos. Una de las cosas que sin embargo no me ha gustado es la generación de mapa que de momento no está demasiado fina aunque prometen mejorarla por firmware y es que necesita tres barridos mínimos para posicionar correctamente el robot dentro de la planta y detectar todas las zonas de dicha planta. En mi caso en el estudio se ha liado un poquitín por una alfombra de goma de color gris que tengo en el suelo pero como digo ha mejorado bastante el mapeo en las segundas y sucesivas veces hasta que ha llegado a un punto que me ha escaneado todo lo que es el estudio sin ningún tipo de problema. Una vez hecho eso ya tengo toda la planta eso sí cubierta y el robot funciona perfectamente. Imagino que esta forma de lo que es el mapeo de nuestras estancias y habitaciones difiere un poquito motivada por lo que es la cámara que lleva el robot frente al sensor láser 360 grados que tienen otro tipo de barredores. Pero en resumen un producto que nos va a hacer la vida mucho más fácil y un producto del cual os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno. Bueno pues hasta aquí este análisis de la nueva Jedi Back 2 Pro. Si os ha gustado el vídeo darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.